Bueno, aquí estamos con Sandra que es una paciente que se va a realizar un aumento de senos y quería preguntarle por qué te lo vas a hacer y por qué decidiste hacértelo exactamente aquí en My Cosmetics. Bueno, decidí hacérmelo aquí porque tengo varias amistades que me lo han recomendado, que se lo han hecho aquí y todas están contentas, o sea que aquí vengo porque pienso que es la número uno en la Florida, así que esperamos. Lo que piensas es la número uno en el sur de la Florida. Así mismo es, fíjense que todo el que viene se hace un procedimiento, recomienda y por eso es que ella, aparte de la publicidad que nosotros hacemos, se ha enterado. Ahora, una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que palpas tú cuando vienes. ¿Cómo te has sentido desde que llegaste aquí a la clínica? Como en casa, muy bien, todo muy bonito, muy limpio, la gente muy, todo muy bien, muy bien, estoy contenta y estoy tranquila porque... Ya viste al doctor, ya sabes lo que te vas a hacer, ya te pusiste de acuerdo con él, ya todo, tengo la fecha y todo. Él te recomendó qué era lo que mejor te venía, el tamaño, porque a veces nosotras las mujeres nos hacemos la idea porque vemos a una amiga, vemos a otra persona, vemos una revista y decimos, ah no, yo quiero tener este tamaño de cero. Sí, pero el doctor es quien te recomienda, por supuesto, si tú quieres de todas maneras ponerte un tamaño más grande, más pequeño, tú decides, tú tienes la última palabra, pero él con su experiencia te recomienda qué es lo que mejor te viene para tu forma de cuerpo, para tu tamaño, para tu peso, cómo vas a lucir mejor. Entonces, todas las muchachas han sido amables, te sientes satisfecha con el doctor. Estoy súper satisfecha y bueno, loca ya por regresar a hacerme la cirugía. Y te vamos a seguir, no te vamos a dejar que no se escapes, así que ya la vieron ahora, que todavía no se ha hecho nada y la veremos cuando ya se realice la cirugía. Muchísimas gracias Sandra. Gracias a ustedes. Y a ustedes, como siempre les digo, vaya llamando 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-96 Me», 206- lenses. 706-4-9644-9636. Sanat脱